Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo En la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro Tu boca que es tuya y mía Tu boca no se equivoca Te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo Porque sos pueblo, te quiero Porque sos pueblo, te quiero Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja Y porque somos pareja, que sabe que no estás sola Te quiero Te quiero en mi paradiso Es decir, que en mi país La gente viva feliz Aunque no tenga permiso Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Y en la calle codo somos muy mejores Y en la calle codo somos el mundo en cada mesa, ¿no? Porque la gente se enardece, pero todo bien, todo simple. Si das más vueltas te quedas en el micrófono. ¿Para, para? ¿Hay un look o no hay un look? No importa si es viejo, nuevo, caro. No, no, este es posta, este es de los 40 auténticos. ¿En serio? Está comprado en el Village, en Nueva York, no. Parece que uno que es gordo, pero es que es así. ¿Es del 40 de verdad? ¿Es del 40 de serio? Con una remerita, el cinturón al tono, ahí hay un look, ¿no es cierto, Lito? El ensayo a la mañana para hacer esto. Le hice dar la vueltita para ver, o sea, de lo último. ¿Qué se va a poner? Pierde tres o cuatro horas en pensar eso. El sábado tenés que pensar muy bien para enfrentar al público. Sí, yo para dar la vuelta. Ese corte del pelo es muy fashion también. También el de nevia, porque ahí en el medio se lo dejó muy raleado. Claro, a mí me hacen un dibujo antes. ¿Viste cómo se... con los makings de las películas en Estados Unidos? Yo tengo producción para el corte del pelo. Yo tengo que hacer un dibujo, si a mí me gusta, este peluquero, y si no, no. Claro, un dibujo es muy bueno. Bueno, me dan orden de que toquen. Les pareció a la gente de la producción que nos fuimos por las ramas. Yo no sé por qué. No. Es parte de la vida. Bueno, ¿y ahora qué? Un estreno. ¿Querés escuchar la canción esa que tenemos del nuevo ciclo de Benedetti? Vale, es un estreno. No te salves. No, no te salves. No, por favor. ¿Qué letra? No te quedes inmóvil. Al borde del camino, no congeles el júbilo. No quieras con desgana, no te salves ahora, ni nunca. No te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo, solo un rincón tranquilo. No dejes caer los álpados, pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero si pese a todo, no puedes evitarlo. Y congelas el júbilo y quieres con desgana. Y te salves ahora, y te salves ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo, solo un rincón tranquilo. Y dejas caer los párpados, pesados como juicios, y te secas sin labios. Y te duermes sin sueño, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo. Y te quedas, hijo, miras fuerte del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. No te salves, porque todo el mundo está como queriendo salvarse. Viste que hay una cultura del salvarse, y uno se pregunta para qué, ¿no? Para ir a dónde, para que quede qué cosa de uno, ¿no? Para que quede la mitad de uno y salvarse, qué gracia tiene. Tempos, tiene que tener una parte pegadiza, al final te tiene que partir la cabeza. Eso es ponerse al servicio de la emoción, pero al servicio de algo, de todas maneras. ¿Te cuesta trabajo? Es muy lindo el trabajo, también es diferente, ¿no? Que hacer canciones, o que hacer música instrumental. Es muy diferente, porque, bueno, es multidisciplinario. Y entonces es muy importante la categorización que se hace de las disciplinas. En el teatro, el que manda es el teatro. Es decir, lo que manda es la acción, o sea, el momento dramático. Según el momento dramático que sucede, tiene que pasar un afecto que está vinculado con ese momento dramático, y ahí surge la música, surge la letra, surge un montón de cosas. Pero es muy lindo todo eso. Pero es a partir de una coyuntura, una situación. Una suma de cosas. Exacto. Tenemos tiempo nada más que para que ustedes se despidan con un tema. Vamos a recordar entonces que este sábado, y tal vez la repetición vaya en día sábado, es decir, que hoy, fíjense bien, la casona del conde de Palermo, que queda en... Burnes y Honduras. Honduras. Sobre Honduras. Esta noche van a poder, si es sábado, si es un día de la semana, este sábado, ver a estos hombres y escucharlos tocando juntos, casándose donde se tienen que casar, separándose donde se tienen que separar, y encontrando un amigo común como Benedetti. Un lujo. ¿Qué le dicen? ¿Cómo nos despediremos? Con que no importa la razón. No importa la razón, hubo otro. No importa la razón, hubo otro. No importa la razón, ¿por qué te fuiste? No importa la razón, ¿por qué te amé? No tengo tiempo para preocuparme, en saber cuál es el motivo De tanta soledad, seguro que sabrás de yo La promesa De querer para siempre, una vez más Te puede suceder una y mil veces Siempre habrá alguien que te quiera Y te crea como yo La vida pasa y uno espera La espera duele Y uno empieza A creer que una ilusión Nunca podrá ser Otra cosa más Que una ilusión También puede pasar Que mañana llames Y sin ningún motivo Atenderé Me hablarás Me hablarás de volver Tantas cosas dirás Porque sabes muy bien Que siempre aceptaré Pero esta vez Pero esta vez Estaré preparado A la que no le dañes Al partir Un beso será meso Una caricia Solo eso Así cuando te marches Tanto no sufriré La vida pasa Y uno espera La espera duele Y uno empieza A creer que una ilusión Nunca podrá ser Otra cosa más Que una ilusión Que una ilusión Voy a vivir Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber venido Por haber tocado Por haber dado gustos Tan grandes a la gente Como los temas que han elegido Y hasta muy pronto Esto siquiera me lo esperaba Chao Aplausos Ac ease de conocer Aplausos Apresses Acuum Enfase Blром No Aplausos Gobierno Ac empresas Nuestra Perre Us